Muy firme. Ay, lo que cuesta la belleza, mija. Lo que hace por los hombres, ¿no? Para que los vean atractivas. ¿No tienes aceite, mami? ¿Eh? ¿Aceite? A ver, tráelo. Madre santa. Me dice Zoe, Zoe es la bebé. Zoe tiene cuatro años. Zoe, mami, no te vayas, que lo tengo. Tengo que ir, mi niño. Yolanda. Quince minutos tiene. Quién sabe por qué siempre me haces. Suerte. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Quería pedir información para el trabajo. Bueno, la información te la dieron allá abajo, mi amor. ¿Cómo te llamas? Me llamo Carla. ¿Es tu nombre verdadero? Sí. ¿Por qué no te lo cambias, mi amor? Casi todas las chicas se cambian el nombre. Hola, ¿cómo te llamas? Priscila. ¿Y es la primera vez que vienes aquí? Sí, pero en realidad estoy bien nerviosa. ¿Por qué? Porque no sé cómo se trabaja. Compaña, compaña. Mía, me te pido a todos mis compañeros, a todas las chicas que trabajan aquí, para que estemos bien, que no me nos vaya a casa vestida y sustento. Gracias. 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 Gracias.